Pero todo bien, todo bien. Es que ha venido a visitar a Juan Gabriel de nuevo. ¿En serio? Sí. ¡Qué suerte! De verdad. ¿Y qué nos va a cantar? ¿Ah? ¿Qué nos va a cantar? Lo que tú quieras, querida. 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 El show comienza así. Un beso. Chao. Hoy arrancamos con romance. Hoy hombres trabajando para ellas con velas, con sentimiento, con amor. Riquitoso nos dice, querida. Querida. Cada momento de mi vida. Yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad. Mira mi soledad. Que no me sienta nada bien. Oh, ven ya. Querida. No me he sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad. Mira mi soledad. Que no me sienta nada bien. Oh, ven ya. Oh, ven ya. Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, querida Por lo que quieras tú más ver Más compasión de mí tú ser Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú No te volvés Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú No te volvés Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú No te volvés Dime cuando tú Dime cuando tú Yo no puedo ni me quiero olvidar Yo no puedo ni me quiero olvidar Dime cuando tú Vamos a la pausa Y tenemos mucho más el día de hoy En Hombres Trabajando para Ellas Y el día de hoy estarán con nosotros Los conquistadores de la salsa Hombres Trabajando para Ellas Hombres Trabajando para Ellas